Este próximo domingo de marzo, Univisión Colorado presenta la feria Vida en Salud, que contará con exámenes de diabetes, colesterol, y estarán presentes expertos compartiendo información para obtener una vida más saludable. Recuerde, la cita es el próximo domingo en el Sports Authority Field, a partir de las 11 de la mañana. Acompáñenos en esta jornada de salud y conozca a Luz María Briseño de Curvas Peligrosas y también al Genio Lucas. Así que ya lo sabe, lo esperamos este domingo. No olvide que enviando el mensaje de texto, Tu Salud al 90900 podrá participar en la rifa de cuatro cambios de imagen que se llevarán a cabo dicho domingo en esta, nuestra primera feria de salud. Acompáñenos. Y cambiando de tema, nuevos datos indican una situación alarmante.